En esta sección vamos a por fin ver qué es Cypress y bueno, como una definición súper corta o la primera que podríais dar, se podría decir que es una herramienta de testing end to end, developer friendly y open source. Una cosa que ellos comentan mucho y tienen en su propia documentación que me gusta bastante es esta frase de testing has been broken for too long we figured it was time to fix it porque claro herramientas end to end a lo mejor algunos ya conocéis como selenium o protactor o descafé o incluso habéis usado a lo mejor popeteer entonces porque una más no porque tenemos que aprender cypress o porque cypress nace y nace un poco por esta frase que ellos mismos ponen si bien existen esas herramientas eran herramientas en las que se puede dar el caso de que los test no ejecuten como uno quisiera y la experiencia de escribir los test no es tan agradable como veremos que es en cypress entonces según ellos ya unas definiciones un poco más largas cypress es una herramienta de testing para la web moderna ellos intentan o han intentado con cypress arreglar algunos puntos donde la gente de QA o los developers sufrían con otras herramientas se le ha comparado a veces con selenium que es como la otra gran herramienta pero son totalmente diferentes no no funcionan de la misma manera y bueno cypress te permite pues escribir de una manera rápida fácil y unos test con mayor seguridad ese es un poco el objetivo de cypress entre sus características que podemos encontrar en su web no utiliza selenium funciona de una manera diferente cypress lo que hace es que vive dentro de tu aplicativo se centra en el tema de end-to-end testing pero de alguna manera muy muy buena y bueno esto ya lo iremos viendo durante las demás clases y veréis que con todas las herramientas que proporciona y todos los comandos y documentación veréis que la experiencia de desarrollo de end to end-to-end es mucho más más agradable no no es específico de un framework o de alguna librería sino que puede ejecutar en cualquier tipo de web en webs que utilizan web components puede haber algún que otro problema puede ser un poco más retador igual que en aplicaciones server side pero igualmente se puede utilizar no veremos una aplicación creada con web components la nuestra es una spa pero pero en principio cypress es totalmente agnóstico podéis escribir una aplicación en realidad angular view con next estilo server side y no habría problema está escrito todo los test que hagáis van a estar en javascript por lo tanto si sabéis javascript habrá cosas que no suene pero que veremos en el curso pero otras cosas de javascript que podéis seguir ejecutando cypress se ha intentado que sea una herramienta todo en uno ya veremos cuando veamos la sección del cypress runner que la herramienta aparte de darnos esos comandos para poder trabajar con ella pues tenemos otras herramientas como mocha donde podemos crear toda la parte de los test como organizarlos como ejecutar cosas antes de los test también tiene chai para ciertas librerías de para ciertas utilidades de aserciones y luego el runner que la verdad es increíble y tiene un montón de opciones que dedicaremos un vídeo para ello para verlas luego como dije antes pues está muy orientado a developers y aquí hoy lo que consiguen es una experiencia de desarrollo muy muy agradable y muy sencilla para que al final los test no queden un poco en un segundo plano entonces cosas que hay alrededor de esta gran herramienta es el tema de time travel esto lo veremos en el cypress runners veremos que podemos ir viendo en base a nuestros test que ha pasado en la aplicación podemos ir parando ir debugueando tiene sistemas para esperar si el elemento existe o no es bastante importante también para el control de de network para todo el tema de apis esto dedicaremos también una sección ya que es un tema bastante importante tiene opciones para modificar fechas para para gestionar stups que también está bastante relacionado con emogs con la parte de network traffic control también se puede obtener code coverage con la herramienta tiene un modo de ejecución headless súper importante para para poder incluirlo en nuestros sistemas de integración continua esto también dedicaremos un unos vídeos a ello también se pueden tomar screenshot de los test y también graba a nuestros test cuando son ejecutados en el modo headless por lo tanto podemos ver qué ha pasado o si ha dado algún tipo de error porque ha sido etcétera etcétera y también tiene una fácil integración con github si utilizamos su dashboard aparte esto es una herramienta que está creciendo mucho como podéis ver en 2019 pues sacaron una buena inversión y en 2020 pues continuaron apostando por ellos y la verdad que es una herramienta que va hacia arriba el futuro de cypress actualmente ahora pasa por una mejora en ciertos navegadores ya que por ejemplo webkit no está soportado firefox y está soportado chrome también edge también está soportado o sea que por el backlog de cypress lo que viene ahora es una mejora en eso y una mejora también en en el testeo de componentes ya que se quiere integrar lo que es el testeo de componentes que hacéis con view o que hacéis con react en también en cypress para que se estén testeando en un navegador real y aparte algunas cosillas de cross domain y cambiar de dominios que quieren mejorar y que está en el backlog así que en el siguiente vídeo lo que empezaremos a hacer es a usar cypress